La población de un cierto país aumenta por término medio un 2,5% anual. Si la población actual es de 3 millones, ¿cuánto será dentro de 10 años? Pues esto es una progresión geométrica. Y para calcular la razón, la razón es el índice de variación. Es un incremento, 1 más 2,5 partido 100. Ahora, la fórmula de la progresión geométrica, ¿cómo era? Me dicen dentro de 10 años. A10 sería A1 por R elevado a 10 menos 1, que es 9. Pues sería 3 millones por 1,025 elevado a 9. ¿Vale? Son 3.746.518,91. Un 2,5% puede parecer poco. Desde cada 100 personas nacen 2 personas y media. Pero en 10 años se convierten en 746.000 personas. Porque se van incrementando esas personas. Van dando lugar a más personas, más personas y más personas. ¿Y pero también van a morir? Sí. Sí, pero suponiendo que... Bueno, aquí suponen que no mueren. ¡No!